Puntualmente los precios se mantienen, entonces esto está siendo demandados. Se normalizó en muchos casos los productos que estaban con quiebres, con algún producto sustituto en caso de que no estuviese el producto. Y bueno, sí, son buscados por los clientes. ¿Algunos se han vendido más que en otras oportunidades? Sí, sí, hay productos que han tenido una rotación muy fuerte. Otros no, porque como veíamos hay productos de consumo masivo y otros productos que no son tan fuertes en la canasta básica, con lo cual tienen menor rotación. ¿Y cuáles han sido los más vendidos? Bueno, tenemos productos de almacén, hierba, aceite, mayonesas, que están dentro de la canasta básica, que son de primeras marcas y que tienen una rotación muy fuerte. Y productos como, a ver, una marca de gaseosas de 500 que hoy con el precio congelado conviene a comprarla a una presentación mayor. Entonces tiene una rotación muy alta. En Buenos Aires se hablaba que desde que estaban los precios congelados habían aumentado mucho los otros productos. Acá en Villa María, ¿cómo se ha visto específicamente en este supermercado? No, no, lo que fueron incrementos son los incrementos de productos por listas de precios que, bueno, va de acuerdo a la inflación, no han tenido grandes cambios y también la rotación sigue funcionando perfectamente igual. No, no hemos tenido grandes cambios de precios. No, no hemos tenido grandes cambios de precios.